¡Suscríbete y activa notificaciones! Imaginemos que estamos en Argentina, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Imaginemos un país que aún no tiene democracia, una sociedad conservadora y tradicional. Y ahí, imaginemos todo lo que implica ser una mujer. Y entonces, olvidémoslo por completo. Porque ahí está Salvador Aminón Rubia. Me parece que es un personaje que pinta mucho la época, que fue una gran transgresora. Madre soltera, escritora anarquista, militante pública. Era, en muchísimos términos, más periodista que escritora. Salvador Aminón Rubia, la mujer que a principios del siglo XX entendió que lo personal es político y así lo escribió. La que fue moderna en el completo y redondo sentido de la palabra modernidad. Una mujer nueva que vivió todos los pecados que se puedan imaginar. Salvador Aminón Rubia. Sonido Arte del siglo XIX A pesar de ser mujer, me permito el lujo de tener ideas, ¿sabe? Yo tengo ideas boxeadoras, ideas que se dan directos y croces y swing con la vida. Walewai, Entre Ríos, son los años finales del siglo XIX. Ahí crece Salvador a jugando que es hija de una princesa. Pero su madre es Teresa Honrubia, que del linaje noble tiene poco y nada. Se dice que bailaba en un circo. Se dice que con el nombre Bracitas de Fuego, por el pelo que Salvador heredó. Se dice que estuvo casada, o que tal vez no. Lo cierto es que Delfonso Medina es una figura ausente, borroneada. Ahora Teresa es maestra rural y se la respeta, pero a las hijas no. Chusmeríos de pueblo que tal vez poco importan, pero que aparecen ahora que queremos biografiar. Sabemos que a los 15 años Salvador Aminón Rubia ya se asume anarquista, que es maestra y que publica en un diario de Walewai y en la revista Fray Mocho, de Buenos Aires. De esas narraciones crudas y descarnadas que da edición, saldrá bastante después el libro humilde y doliente. Por esos años, Salvador Aminón Rubia, 16 años, decide cambiar y dejar todo el chusmerío de pueblo atrás. ¿O eres un burgués al que espanta a una mujer así, que sabe ofrecerse? ¿Te desconcierta la mujer que sale al camino y ofrece al osco vagabundo, que nada pide, su alma y su carne, como podría ofrecerle el pan y el agua? Tomemos su llegada a Buenos Aires en 1914. Ella nace en La Plata. Durante un tiempo ejerce como maestra rural en Walewai. Y luego se viene a Buenos Aires. Ella está un poco como en una bisagra histórico-literaria, que es la que separa, digamos, el fin del siglo XIX con el principio de las vanguardias. La diferencia que ella traía en relación con ciertas imágenes de mujer más estereotipadas o más convencionales o más aceptadas por paradigmas sociales y culturales de la época. Buenos Aires es una urbe que creció aceleradamente con la fuerza de los inmigrantes. Pero ese crecimiento profundizó aún más el conflicto social. Ahí está la Semana Roja de 1909, con Ramón Falcón, jefe de policía, dejando obreros muertos y heridos al reprimir una manifestación. Y ahí el anarquista Simón Radowitzky, que unos meses después hace volar el carruaje de Falcón. Y ahí está Salvador Amarino Rubia, en febrero de 1914. Los pelos rojos al viento, una blusa blanca y un gran moño, subida a un balcón, hablando a la multitud. Se defiende al vindicador Simón y se lucha por una sociedad mejor, más libre, sin opresión. Yo daré el ejemplo y levantaré los corazones en la lucha, para lo cual reclamo el derecho de ir con mis compañeros, delante de todos, empuñando la bandera roja, que es como el fuego de los corazones. Dos días después, Salvador es la primera mujer que ingresa como redactora al diario La Protesta. Estamos en 1914 y es el año en que Salvador cambiará su vida de una manera que ni ella podría imaginar. Su vinculación apasionada con el anarquismo no se tradujo en un anarquismo literario, por decir así. Yo leí las desentradas y otras cosas que ella escribió sobre la situación de la mujer, también terminás comprendiéndola más y entendiendo por qué a esta mina no la reivindicaron, como reivindicaron otras escritoras que no se metían en esos temas. Que, aparte, no se metían en una esquina a arengar a los obreros para despertarse contra un régimen autoritario. Y eso forma parte de la vida intrínseca de Salvador Amedino Rubia. Viene con un hijo, siendo madre soltera, un hijo natural, como se llamaba en la época, pero también viene con un manuscrito abajo del brazo, ¿no?, que es el de Alma Fuertes. Tuvo buena recepción en su momento, sacó buenas críticas, pero no podemos decir que Salvador A. fue una autora que se instalara fácilmente en el canon. Alma Fuertes es, al menos públicamente, la primera obra de teatro anarquista escrita por una mujer. Pero una cosa es escribir teatro y otra, poder estrenarlo. Y allí va Salvador A. buscando dinero para la producción. Se presenta así en el diario Crítica, para ver si consigue ayuda de su director, Natalio Botana. Pasa una, pasan mil, son las mujeres que pasan, todas, una, una, todas. Y de repente, sin que la anuncie nada, pasa una entre todas. Una que no es más bonita que las otras, ni más joven, ni más elegante, ni anda mejor, ni mira mejor. Pero esa es una, es sola. Esa arrastra todas las miradas, todo lo imprecisado que nos sugiere la mujer. Una mujer entre las mujeres. Alma Fuerte se estrena en el Apolo de la calle Corrientes, el 10 de enero de 1914. Salvador A. meina un rubia, no solo encontró Natalio Botana, un productor teatral. En 1915, nace Elvio y Delfonso Botana, el primer hijo que tienen juntos. Natalio también adopta a Pitón, el que le da su apellido. Pero no se casan, y tienen dos hijos más. Recién cuando nace Georgina Botana, convence a Salvador A. de pasar por el registro civil. En el caluroso enero de 1919, 2.500 obreros de la metalúrgica Bacena entran en huelga. Y las cosas se ponen mal. Pistoleros contratados por empresas matan a varios huelguistas en el lugar. Salvador A. está presente en el entierro con su hijo Pitón, cuando la caballería carga contra los obreros. Hay gritos, corridas. Salvador A. cae en una fosa y pierde momentáneamente a Pitón en la multitud. La represión es feroz. El diario anarquista La Protesta es clausurado, y por un tiempo se imprimirá clandestinamente en los talleres de crítica. Salvador A. todavía escribe una sección. La revuelta durará días, y será conocida como la semana trágica. Pero no es lo único que Salvador A. escribe. En 1921, publica los versos de La Rueca Milagrosa, y ese mismo año estrena La Solución. Ella no fue una autora de estos géneros que podríamos llamar aceptados también, como por ejemplo las cartas o la poesía lírica. Una autora anarquista que tampoco tenía problemas en ser propietaria de su obra. Por eso yo marco siempre estas contradicciones que creo que están también dentro del anarquismo, como movimiento. Mientras tanto, crítica empieza a crecer. Su estilo sensacionalista revoluciona el periodismo y se vuelve referente de la prensa popular. Salvador Ameina Unrubia no tiene una tarea específica, pero es habitual verla en la redacción. Ella estuvo desde el primer día, ella cocinaba, le cocinaba a los obreros del taller y a los periodistas, cuando en la época de Vacas Malas, y se hizo cargo también de muchas cosas del diario. Natalio Botana forja su mito, cigarro en los labios, se vuelve millonario y se dice conservador. Salvador A. sigue afirmando que es libertaria y esas diferencias de la pareja se leen en el papel. El diario critica a Yrigoyen desde una mirada conservadora, pero a la vez defiende a huelguistas o al anarquista Simón Radowitzky. Salvador A. es ahora una mujer rodeada de lujos. Esposa de un capitalista poderoso, Botana usa un Rolls Royce negro, Georgina, la hija, uno celeste. Y Salvador A. tiene uno gris a su disposición. Se paseaba en Rolls Royce, o usaba pieles, o vivía en mansiones lujosas. Son las contradicciones que vemos incluso hoy en figuras carismáticas de la política. Además de una nueva sede para el diario en Avenida de Mayo, Botana encarga una verdadera mansión familiar. Se llamará Los Granados y será donde Salvador A. y Botana reciban a la bohemia y a la política local. Es todo tan fastuoso que los mitos se mezclan con la realidad. Que Gardel canta en privado para Salvador A. Que Oliverio Girondo es constante comensal. Que Alfonsina Estornia se reposa en la casa durante su enfermedad. Que Rafael Alberti recorre los pasillos. Mientras Pablo Neruda puede compartir a Jimesa con Federico García Lorca. Que al mexicano David Alfaro Siqueiros se le encarga un mural en el que colaboran Berni, Castanino y Spilimbergo. Es el momento donde llega Siqueiros y llega con una mujer que es Blanca Luz Brum. Y su marido Botana se enrolla con esta mujer. Y ella queda como la tercera fuera de todo el triángulo, fuera de toda la cosa. Y es un momento muy duro para ella, muy angustiante, muy difícil. Y allí está el mural para decir que al menos eso es cierto y pura verdad. Ejercicio plástico. Ilumina los sótanos de la mansión y acompañará, como estigma y símbolo, la tragedia y el desmantelamiento familiar. A mediados de la década del 20, Salvador Aminón Rubia ha cruzado los 30 años. Salvador se encuentra en su apogeo creativo. Además de seguir participando en la vida política, escribe prosa y teatro casi sin parar. Traduce piezas del inglés y del francés. Adapta textos para chicos de los hermanos Grimm o Perrol y publica su material. Como el vaso intacto y acaya, donde se vislumbra a la salvadora por la teosofía y el karma. No fue una sola vida lejana en la que nos amamos, en la que no pudimos encontrarnos. Fueron muchas. Es el deseo de todos los siglos que te desee, el que no puedo saciar en tu cuerpo divino. Si hay una tendencia modernista en ella, pero a su vez, digamos, a ella, por ejemplo, le gustaba Shakespeare, o por lo menos lo incluye de alguna manera varias veces en distintas obras. Eso de la obra dentro de la obra es algo que el siglo XX retomó mucho, pero que en realidad es una práctica antigua, por decir así. Ella lo hace en muchos, en muchos textos. Esa estoy hablando de Acaya, de una novela que ella escribió, que fue publicada en 1924, y está todo ese juego de la ficción adentro de la ficción. Lo que hace en esa novela es mezclar seres que supuestamente tuvieron amores en otras vidas, como almas que se vuelven a reencontrar. ¿Y por qué viene lo folletinesco? Porque son de clases sociales diferentes estos amores, ¿no? Y porque hay todo un juego con la retórica del discurso folletinesco, que es la mirada, la muerte por tuberculosis, la imposibilidad dada por las clases sociales. Bueno, envuelto en una atmósfera teosófica, mística, si querés. Ahora que es millonaria, ¿en dónde está parada Salvador en toda esta situación? A su modo, Salvador nunca termina de encajar en lo que se puede esperar. No acepta jerarquías, es supersticiosa y anticlerical. No escribe teatro político tradicional, sino folletines donde pareciera que lo central es el amor. Y continúa su lucha por la libertad de Simón Radowitzky. No solo cartea con él, sino que aporta cuando se proyecta su fuga. Y en todo esto, Salvador es moderna más no poder. Se permite ser atractiva y elegante. Y pelea a su modo por el cambio social, desde un feminismo propio que no termina de nombrar. Mezcla arte, militancia, bohemia y riqueza. Es audaz y transgresora. Y crea un modelo nuevo alternativo, distinto, propio, que es sumamente difícil de encasillar. A mí me parece que hay una cosa muy machista en nuestra sociedad, de pegar a las mujeres que están al lado de un hombre muy célebre, pasan a ser la mujer de, creo que es parte de nuestro machismo y de la misoginia general. Mi heroína es hermana nuestra. En ella estamos nosotros, todas nosotras. Las que no pensamos, las que no sentimos, las que no vivimos como las demás. Las que entre la gente burguesa somos ovejas negras, y entre las ovejas negras somos inmaculadas. Amamos la literatura, el cumel y los cigarrillos turcos. Hablamos de cosas extraordinarias para mujeres. Tenemos opiniones filosóficas. Y las desentradas muestran un poco la situación y la condición de la mujer, la imposibilidad de ser feliz si uno quería llevar adelante sus ideales, y su forma de pensar y su forma de vivir, o la forma en la que uno creía que tenía que vivir. Debía ser una desentrada y pasaba a estar por fuera del sistema y fuera de la felicidad, que es un poco la conclusión de la obra. Las mujeres felices son ellas, las vulgares, las que aceptan la felicidad como una prenda de cambio por su libertad. Las mujeres que queremos ser libres no podemos ser felices. En 1929, la Compañía Artistas Unidos estrena las Desentradas en el Teatro Ideal. Será la obra más exitosa de Salvadora y en ella muestra modelos alternativos de mujer. A mí me dejó muy claro cómo era la situación de las mujeres en esa época. Digamos, si uno la lee de afuera, pensaría que está escrita por una mujer de clase alta, de alta alcurnia, como era en general la mujer productora de literatura. Y sin embargo, sabemos por su biografía que ella no era una aristócrata de clase alta. Pero a mí lo que me parece interesante de esa obra es justamente esta identificación con los personajes de la autora. ¿Y quiénes son las Desentradas? Bueno, Salvadora y sus alter ego. Estas mujeres boxeadoras que se animan a todo pese a la condena de la infelicidad. Ese mismo 1929, Salvadora publica su libro de poesía El Misal de Mi Yoga, donde vuelca en la escritura todo su dolor. Es que un año antes, la vida de Salvadora y de toda la familia dio un vuelco descomunal. El 17 de enero de 1928, cuando apenas tenía 17 años, Carlos Natalio Botana, más conocido como Pitón, se pega un tiro. Las versiones familiares difieren, según el que las haga escuchar. La muerte hace estallar la atención familiar. Salvadora nunca le perdona a Botana que le haya regalado la funesta pistola nacarada. Natalio la construye culpable de todo lo que le pasó a Pitón. Mientras, Salvadora adormece su luto con morfina. Toda la etapa de la post-tragedia es una etapa muy difícil para ellas. Se hace adicta al éter y hace muchos viajes tratando de, primero con Botana, tratando de sacarla de esa adicción. La familia viaja a Europa para olvidar. Allí, Salvadora hace una desintoxicación que la anestesia con éter, una sustancia de la que ya nunca se va a despegar. Corre 1930 y en Argentina los tiempos políticos se aceleraron. Botana apoya el inminente golpe de Estado. A pesar de haber impulsado el golpe, a poco de haberse producido el gobierno militar, clausura el diario Crítica. Varios periodistas son detenidos en la redacción. Incluso Natalio Botana y Salvadora Meina onrullan. Jorge Luis Borges, Alfonsina Storni y Horacio Quiroga, entre otros escritores, firman una carta por la liberación de Salvadora. Agradezco a mis compañeros de letras su leal y humanitario gesto. Como en literatura, en el periodismo y en la vida, Salvadora siente que abre camino y plantea la discusión en sus propios términos. General Uriburu, guárdese sus magnanimidades junto a sus iras y sienta cómo, desde este rincón de miseria, le cruzo la cara con todo mi desprecio. El modo en que lo trata, el lugar en el que se pone ella, de la dignidad, de la pureza. Una mujer que de repente le diga al gobernante de turno que le cruzaría la cara con todo su desprecio, estando presa, me parece que genera incomodidad hoy y antes. Botana y Salvadora pasan más de tres meses presos, hasta que Uriburu los autoriza a salir juntos a Uruguay. Si bien siguen juntos durante la democracia fraudulenta de la década, Natalio y Salvadora están virtualmente separados. Cuando en la mansión de los Granados se cumplen las fantasías que reúnen Bohemia y negocios, Salvadora es apenas una presencia imprecisa. Prefiere pasar el tiempo rodeada de amigas en un departamento de la calle Juncal. Las turbulencias también llegan al crítica. Salvadora impulsa desde allí el sufragismo para que las mujeres puedan votar. En 1936 se estrena Un hombre y su vida sobre la guerra civil española. Ella hace una referencia a ese título, haciendo una reflexión que me parece maravillosa. El personaje dice, a partir del psicoanálisis, el hombre no es ya su propia vida. Es decir, un hombre, nosotros no coincidimos con nuestra biografía. Y realmente la obra de Salvadora, esa obra, esa pieza de teatro, refleja exactamente esa contradicción. Y eso sí es muy moderno, digamos. En 1941, durante un viaje a Jujuy, Natalio Botana, de 53 años y todavía legalmente esposo de Salvadora Medina Honrubia, muere en un accidente de tránsito. Han pasado más de 25 años juntos y en los etéreos recuerdos de Salvadora se mezclan el odio y el amor. Lo que viene para Salvadora son años tumultuosos alrededor del diario Crítica. Años de peleas intestinas, de rencillas familiares, de cambios y de disputas. Salvadora y sus hijos Elvio y Jaime y su cuñado Raúl Lamonte Taborda, marido de su hija Georgina, quedan intermitentemente a cargo del diario. Sus últimos años siempre se cuentan en relación con Copi, que fue su nieto, como si hubiera habido entre ellos una conexión particular. Ella es la que lo bautiza Copi. Ya en 1947, en pleno peronismo y luego de la gira de Eva Perón por España, Salvadora Medina Honrubia le dedica en Crítica una carta. Nunca mires Evita a las miserias del suelo. Lucha y sirve a tu ideal desde el lugar que el destino sabe que ha preparado para ti. No te gastes mirando el suelo. Trabaja. Sirve. Cuando Eva hace una gira por Europa y recibe muy malas críticas, Perón le pide a Salvadora que con su firma desde Crítica defienda, avale a Eva. Ella lo hace, poniéndose como al mismo lugar, las dos defensoras de un bien social, de los derechos de la mujer. No te diría compitiendo, pero casi. Bueno, y utiliza fórmulas retóricas como las que se usan para dar un consejo, imperativos, etc. Y bueno, eso le cae muy mal a Eva. No la toma como se suponía que debería tomarlo y empieza como una especie de guerra entre ellas. Y Salvadora se desquita hacia el final de sus días cuando escribe, cuando, digamos, reivindicando a todas las mujeres que habían sido partícipes de, bueno, de lograr el voto femenino. Dice, pobres estas mujeres que lucharon tanto y que ahora es Eva la que se lleva la gloria, ¿no? De haber sido la que consiguió el voto. Poco días después, otro diario publica un texto de Georgina Botana, hija de Salvadora, acusando a su madre, en términos incendiarios, de haber torturado a su padre. Culmina feroz. Ahora somos enemigas. Claramente sus hijos, cuando hablan de ella, cuando hablaban de ella, Elvio sobre todo, y algunas cosas que llega a decir Georgina, la más chica, no la querían, no transmitían ningún sentimiento afectivo, afectuoso con ella. Entre las peleas y la complicada situación financiera del diario, la fortuna familiar se desgrana y en 1950 venden la mansión de Los Granados. Sola, desamparada, presentí el ataque final. El cerco se estrechó de golpe. Arrecieron las amenazas y esta vez no eran veladas. No podía soportar más. Ante el peligro, debía vender. Era una mujer que ya no podía luchar más y al mismo tiempo era una mujer que no podía dejar de luchar. En 1951, Salvador afirma la venta de crítica. Vuelve a su casa llorando en el tranvía 17. De la sede del diario en Avenida de Mayo, se descuelgan los retratos de Botana y Salvadora. La familia no pisará nunca más el lugar. Ella escribe básicamente obras de teatro, también tiene poemarios, una novela y tiene un libro que es muy raro, hacia el final, que ella arma como libro, que es Crítica y su verdad. Que es una especie de compendio de documentos, cartas, decretos, papeles de la ley, digamos, podríamos decir, con los que ella lo que hace es rearmar todo el proceso por el cual, junto con su familia, sus hijos, exige la devolución de crítica ante la exacción que hace el peronismo del diario. No es una novela, no son poemas, no es una obra de teatro. Crítica y su verdad, publicado en 1958, es un texto que en 400 páginas reúne cartas, presentaciones judiciales, decretos, recortes de diarios, solicitadas y relatos personales que intentan convencer al lector y al Estado argentino que Salvadora es la real propiedad de crítica. Sus últimos años los pasa en un departamento de la calle Rodríguez Peña, que comparte con algunos pensionistas, a los que les cobra una renta que le permite sobrevivir. La inflación y los gastos se comieron sus millones. Sigue leyendo, seguramente escribiendo, recluida de la escena pública. Tiene un gato negro, juega al solitario. Las obras de Salvadora han pasado de moda. El diario Crítica, ya en otras manos, ha dejado de existir. Todavía le persigue el karma de su hijo Pitón, que murió muchos años atrás. Aguda, distinta, descentrada hasta el final, Salvadora muere el 20 de julio de 1972. En su velorio, alguien comenta que incluso en sus días finales, cuando pasaba por un supermercado en la calle Vicente López, le daba por gritar, abajo el capitalismo, fuera yanquis de América Latina. Ese julio de 1972, lo que era el edificio de Crítica, se vuelve una dependencia policial. Al mismo tiempo, los fanáticos de los libros pueden encontrar, revolviendo en librerías de viejos, los ejemplares de la desguazada biblioteca familiar de Botana y Salvadora. Luego de años de abandono, la mansión de los Granados cambia de manos. Se lotea y se vende a nuevos propietarios. Muchos años después, un expresidente pasa allí su prisión domiciliaria. También está el mural que Salvadora no llegó a disfrutar. Olvidado, trozado, sufre especulaciones inmobiliarias y nuevamente se olvida. Y ahí quedan, por supuesto, los libros de Salvadora. En lo que las mujeres nunca jamás son lo que las buenas conciencias esperan de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!